El ángel se está echando el cloro de su vida Yo tengo una gana de escupir un Malphite Vamos a hacer una cosa Manejá vos la nave esta Escupir un Malphite Déjame la BF que yo me llevo bien con la BF Escuchame, vamos a hacer una cosa ¿Qué? No, no hagamos nada, moriré, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cazar, vamos a cazar Acuérdense de subirse con la pistola, ¿eh? Sí, sí Ah, pará que me va a bajar, a ver si te pillo con eso Estoy ready, vámonos Me vine por abajo yo, no sé qué flash Ah, bueno, es lo mismo Empresas de secuestros hay caramba, muchachos, ¿eh? Hay que dejar nuestros clientes bien parados Uy, mirá, un cliente ¿Dónde estás? Dale, boludo, salí, estamos yendo para el lado de la RU Veníte, vamos Los veo, los veo, estoy atrás de ustedes Vamos por Alta Street Dirección Norte Qué lindo clima hoy La puta madre que lo parió, loco Un aplauso Parece un día de verano A ver, Pinkage A ver si están los guachines estos de vuelta Le damos masa Andamos, andamos, andamos Voy a una vuelta para adentro Ojo Lidera adelante y la moto atrás ¿Dónde, dónde, dónde? Uy, pará que tengo una conjuntivitis ¿Me escuchan? Sí Uy, lo desapareció Muchachos, dentro del Pinkage Un regalito de Dios Vamos, adentro Bueno, dale, mirá que tengo conjuntivitis Y no sé qué onda Da su paso Levantá la manita Subilo, subilo que estamos muy secuencia acá Subilo A ver, cortale comunicaciones Cortale comunicaciones Ah, ni celular tengo, valedor Yo podía caminar No, 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 en la moto En la moto, en la moto ¿Qué es eso? En la moto En la moto Que se suba solo en la moto Y cortale la comunicación Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo No, no, no Tranqui, con eso ya está Con eso ya está, dale Vamos, dale Pará que le corto, boludo No, igual no puede Si tiene las manos adaptadas, boludo Velocidad, velocidad, velocidad Todo es cortando la moto Nadie sabe que... ¿Qué tipo de comunicación puede tener? Lo sigo, lo sigo, dale Ay, la verga ¿Cómo va, brother? ¿Todo tranquilo? ¿Te gusta ser secuestrado? Me imagino que sí Ah, no mames No pasó ni un minuto Que voy saliendo de mi departamento Y me iba despertando Y ya, mira Ya, güey Pero estamos en la ciudad Estabas en la maldita ciudad, vato Esto está casi mal Pues sí, o sea Yo estaba en la ciudad, ¿no? Estaba dormido Y en mi depa Valedor iba saliendo Bien rico Fuera luces todos Fuera luces Ya, güey Ya, güey Eso es lo secuestro, güey Ah, la chingada, vato No, sí, está bien, está bien Yo voy a cooperar, que le ande pedo Ah, está bien, carnal Qué pedo O sea, solo es un amigo, ¿sabes? Es un secuestro amistoso, vato No te... Simona, la mona, no es pedo Sí, no, se ven de confianza Se ven alivianados Derecha la flecha No estamos en la onda, carnal Tú sabes, bro Ah, dale, carnal Ya, güey Sereno, moreno ¿De qué país eres? Tiene acento como que eres De Chile, güey Ah, ¿cómo que de Chile, valedor? Chilango 100%, mexicano, carnal Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿De dónde son las poderosísimas águilas de la América, valedor? Mexicano como Eminem, vato Simón, el Eminem de esa paluca, carnal Sí Ese güey es el que no... Yo tenía un amigo que era de Tijuana, carnal ¿Sabes cómo se llamaba? Ah, ni idea, a ver El bigote, es carnal Era un sujeto duro de roer, carnal, ¿sabes? No manches, cabrón Mierda, voy a liberar la moto, güey Por tu culpa, vato Ya, güey Apa Opa, mira que aprendí Tienes una pistolita Sin balas, ¿puede ser? ¿Puede ser que tengas una pistolita sin balas? Puede ser, pero... Ah, qué tal, gracioso Ya, pinche hijo de la... Ya, culero Permiso, permiso Córrese Que no cache Bayer, que a veces agarra la... Ah, te aprovecho porque soy embarrado Qué me faltas, el respeto, la concha puta de tu hermana No, también cero pelos, bueno, cero pelos Literario, tiene una pistola sin balas Sin balas, güey Ya, güey, ¿pa' qué la vamos a querer, güey? Si, total, no tenemos dónde guardarla, vato Exactamente Así que tranquilo, güey Disculpa la molestia, cabrón Vate pa' la chingada, ¿ok? Se va la otra, se va la otra No, ¿la moto? No, güey Ya, güey Ves lo que logras, güey Ves lo que logras, güey Ya, güey Cuidado con el argumento Ya, güey Me tiro de palomita Mi moto no la dejo tirada Ni por la Santa Madre María, güey Argumento está vivo, güey Rayo, ya se lo llevó la chupacabra, güey La moto está en medio de la calle, güey ¿Qué diantres, güey? No me digan qué argumento la quedó porque te juro que no lo voy a poder creer Ya, pinche vato culero Me empujó a la moto con telequinesis, carnal O sea, ¿qué pedo? Acá está la otra moto ¿Dónde está argumento? No ¿Baneado? Ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingaguat, güey? Voy a entrar de una, güey Ya, güey ¿Qué te crees, güey? ¿Qué no voy a entrar, güey? ¡Papá! ¡Tonto! ¿No ves que tengo cancioncillos nuevos? ¿Qué chingaguat? ¿Qué chingaguat? Amigo, me siento muy virgen, pero siempre que escucho la palabra chingaguat me cago de risa, amigo Me parece muy graciosa la palabra Ya sé, güey Ya sé, güey Ya, güey, por favor Qué buen video ese, amigo Debe tener como 50.000 años Y bañaron por mexicanos, güey Nah, no me bañaron No sé qué, cabrón Me quité el server porque había visto En el bamboy trap Si te hago key number one Ninguno me pegará Solamente vienen a volar Pero nunca pueden acertarse a la mitad De todo lo que yo tengo, hermano Te pego con el estilo Fíjate que no tengo ¡Ahora! 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 Hoy tenía pensado, gente, hacer un nuevo comienzo así con otra persona en el En el... En el... ¿Cómo se dice? En el light Pero... Camino Hay muchos polios O sea, eso era si no había polio acá Y está divertido este server Estamos sacando buena data O sea, obviamente este es el server principal Cuando no haya nada para hacer Entro en el nuevo comienzo Con un personaje que me dice Bien facha, pa Bien facha, pa Y ahí sigue todo tiro, pa Uy, ¿cuál era la radio, amigo? Puta madre What the fuck Taba por suelselo Ahí, ¿se acuerda la radio? Esto no es SMG, bro Porque es mi propia radio ¿Cuál era la radio? ¿86? Güeyes ¿Esta era la radio, güeyes? Sí, sí Che, esto Me, me, me Pestañeo No sé por qué Lo voy a dejar en la H No hablen Y cúbranme por las dudas Porque estoy lleno con este auto Uh, boludo Cuidado, no es recomendable ir con este auto Eh, te voy a buscar literario No, no, estoy en moto Tuvo suerte y la moto Listo Cúbranme por las dudas Me cambié de auto Uh, what? Ey, ojo, ojo, ojo ¿Qué pasó? Van como cuatro motoqueros vestidos igual a que el chaboncito que le robamos el auto Ojo con el auto en el hospital de dejarlo ahí Lo cambié, lo cambié, lo cambié Cheto Cambiamos Bueno, digo, por si acaso Que no le, no le Son todas las motos volando Ah, el chabon está de la resecuencia Lo esperaba en la puerta del hospital Todo mascarado Pon la patita, culero La rompió el mexicanito, amigo Y se cae la risa Y se cae la risa Voy a hablar a Ricky a ver qué onda esa mica. Me pongo nervioso que nadie hable, yo quiero hablar solamente para decirte que vamos a chingarle a todo. ¿Cómo se farmean puntos en el chat de que están hablando de los puntos? What is this? Chau! 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 What's up? Un poquito de radio, a ver qué quiere decirte? Mejor o qué quiere decirte? No. ¿Qué quiere decirte que mi querida? No, 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 ¿verdad? ¿Qué quiere decirte? ¡Te lo dices de la cabra! Mierde, me vio y se cago todo Me to miedo, me to miedo Ya, me to miedo Si, si, perdón Me di cuenta hace un ratito, disculpame Vamos a ver que pasa con Luque A la mierda Si se va a oír, oye, oye, Perry ¿Usted no? Sigue atendiendo ahí Y a los achipapas, ya no No, no, yo ahora trabajo en una concesionaria Tanto re de la charla, pico, no puedo cortar mambo Espera, ese es Eddie Ese es Eddie Que si, ese es Eddie Ese es el resto blanco ¿Cómo está, maestro? Médico, médico, ¿me escucha? Sí, lo escucho ¿Tiene venda para venderme? Doctor, ¿está un montón ahora? ¿Usted es doctor? No puedo comprar venda No puedo mucho ¿Quién es usted? Yo, Joel Rojas, ex médico ¿Cómo debe su nombre? Es 1.500 Joel Después están unos semanas gratis Joel Rojas Él es médico Habrá salgado la vida unas cuantas veces, ¿o no? Dale, dale Ahí te veo Usted es Eddie, ¿no? El Eddie, el mismísimo Dale Ah, boludo, está tan blanquito ¿Cómo te encontrarás, Rastas? Che, ¿por qué estoy blanquito? Yo estaba negro se veía un toque Bueno, yo lo hago de negro, eh No, pues yo lo hago de negro Eh, Toby, ¿so vos Toby, no? ¿O qué onda? Sí, soy yo, Eddie ¿Qué onda? Eh, no me girás, bote 15 malán ¿Se le da la la la? Che, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos Te escuchamos ahora Ah, che, está bien Me tengo un seguro médico, ya me conocé Me sacaste cuatro balas de fecha Sí, sí ¿Qué onda, compa? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿vos cómo estás? Todo tranquilo, todo tranquilo Que andamos viendo un poco Eddie, se te venció el seguro No me la conté Si no me la conté Si no me la conté Dos veces me dieron botequín Desde que tengo un seguro encima Ah, ¿me podría dar mi botequín semanal? Por favor, señor Tobias Sí, sí, ahí voy Vos, Eddie, si querés renovarlo Ahí con el... No, ahora no Después, más tarde, más tarde Ahora lo que quiero es... Tus besos Fuá, repú Ahí te lo había go ¿No me dejaban un botequín Apeño amistoso? ¿Están por ahí? Sí, sí, dale Sí, sí, estamos en el hospital Y en el hospital Acá charlando con... Nuestro compañero Estamos tranquilos ¿Qué? Dale que vamos a la montada, muchachos Tengo un micrófono Vamos, boludo Tienes que te ponga el cinturón Y como un pelotudo Vamos a practicar pesca sobre césped, muchachos Sí, sí Claro Vamos, vamos No me la conté O sé Baby, no me la conté No me la conté O sé Baby, no me la conté No me la conté O sé ¿Esa es Mika? Bueno, está bien Yo no la conozco no lo puedo ir a hablar hola vos sos Mika, es verdad que vos tenes un hijo que fue secuestrado y asesinado misteriosamente? jajaja porque yo conozco a lo que, digo, yo soy el que, digo, yo trabajo en el Conce y te iba a contratar pero capaz que vos me ibas a espiar, digo hay una chica que quieren que le diga eso pelotudo de mierda no me la contes, que ya perdí mi gran amor, tu mamá es prima de Godzilla, opa, ese no es el que yo cagué a tiro, será? vamos a hacer una cosa más vilada lo agarro por aquí no, me dio ¿Jerobe? estoy buscando el botiquín todavía ¿es el que cagué a tiro? si, si, voy a organizar una reunión pero después cuando no haya polis, porque si no... ok, me acerco a los pi opa, eh, me persigue un auto cromado y una moto me dispara, me pinchó, me pinchó en el Conce, en el Conce ¿dónde? ¿dónde? se me suba, hijo de tu puta madre se me suba, hijo de tu puta madre a cual boludo, a cual, eh, what? me iba a subir pelotudo, me estaba confundiendo el botón madre mía vi el literario ya, eh, me está siguiendo el auto cromado listo, se lo... estamos en la que usé el viejo voy hacia Pink, voy hacia Pink está tuyo, estamos atrás tuyo ok, ok, vamos por el literario no vayan por el literario, tengo el auto cromado conmigo no, pero necesitamos el literario, amigo, escápate no me la corté estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, donde estaba el literario amigo, no entendí nada de esa secuencia, fue súper rápida o sea, le iba a ir a robar yo y de la nada me chocó, porque si no, obviamente le iba a apuntar yo agárralo, agárralo no, lo rebajaron al compa ¿cómo se va a bajar ahí? se regaló pará, ¿quién es el que me quiere agarrar? ah, no, pará, esos son mis compas, pensé que eran los vagos estos vámonos, 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 rápido, rápido, rápido no, lo mataron uh, lo mataron, sí, sí sí, la nueva... sí, boludo, es que la nueva regla de disparar de la moto está muy rota o sea, obviamente le hicieron re bien ¡pabilados! sí, pero no es como antes hay que acostumbrarse a la regla la base es que como se autorizan, cada rato hay que acostumbrar a ser piola son amigos de la Mickey y Ciclón no, no, estos son los vagos, boludo, o sea, obviamente bueno, nosotros ahí no sabíamos que eran los vagos porque estaban vestidos de otro color, ¿no? pero, o sea, obviamente que son los vagos mirá cómo quedé, amigo quedé culo para arriba es que amigo, fue todo muy rápido, literal o sea, yo quería secuestrar a la moto naranja y me pinchó la rueda de una ay, vine a beber no me la conté que como estaba sin máscara ¿qué va a hacer eso? 3,11, 3,11 es que, le habrá sido de signo, creo que me haya chocado así de la nada habrá sido de signo de una pero... ¿para qué mando al mes? ¿qué te quedé? ¿qué te quedé? ah, eso, que fue todo muy raro porque, o sea, literal yo le iba a apuntar y antes de hacer algo me chocó y me mandaba a volar a la moto porque yo no choqué, estaba en el medio de la calle ah, mirá, en el hospital estaba ese Lautaro Ciclón mirá, mirá los dos se habría cortado el dedo por menos de la mitad no me la conté, qué pobre pibe estuve muerto un rato se re escucha como teclea el doctor, eh decime que es doctor, amigo y nos salva la vida que nos encuentra antes que la pobre decímelo, por favor y nos salva la vida Tranquilo muchachos, que ahí viene la bolancha No, decime que, decime que esa no es la poli No, encima yo tengo una macana de poli No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté Sí, ahora la poli No, 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 no No sé, las encontré así Ah no, no era poli Vámonos, pibes No había recién una persona arriba de esa moto No, 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 estos tres nomás Voy a bajarlo Dale, barba, antes que vengan a gorra, barba Tres heridos arriba de un auto Eso es todo lo que hice por el momento, acaba de llegar Dale, barbecue Dale, salsa barbacoa Dale, barba Si te ayuda caballero ¿Clip de qué piden gente? No, tranquilo Nada, nada, error, error de botón de radio La autoguía sin querer Bueno, sigo mi camino Tenga cuidado Amigo, igual no vayan a badear los vagos Nada, que no hicieron nada mal O sea, fue todo confuso solamente Que por el choque que me hicieron Pero A la mierda que tiene fuerza, eh El Leonidas No pueden hacer venganza No, ni a palo O sea, gente Nosotros secuestramos al primero que vemos No es que agarramos y secuestramos Y decimos Uy, este va Uy, este La 12 Uy, este Blue De este Crip No, nosotros vemos al primero que vemos Y lo secuestramos O sea, no importa Quien sea Y al de la moto Lo veníamos siguiendo hace rato El de la moto naranja Y cuando lo vi ahí Y me vio cambiarme todo Bah, no me vio cambiarme Porque me metí en un O sea, con la distancia que estaba Si no tenía el celu No me vio cambiarme Igual amigo Reconoció que te hicieron Carkill No sé O sea, si no fue Pudo haberse de zinc Si no fue de zinc No sé O sea, los chabones saben rolear Los vagos saben rolear No te van a hacer carkill Ni en pedo, ¿entendés? Bueno, a mí no No lo habrán hecho a propósito Pero Eso influyó un montón O sea, literalmente Yo estaba por sacar el arma Porque ¿Cómo se dice? Porque yo lo iba a secuestrar a ellos Hasta que vi que estaban en el auto ese Después cuando me empecé a disparar Yo ya estaba prácticamente A los tiros Cuando estaba por arrancar los tiros Me chocaban y me salía a volar Pero yo ahí saqué el arma de nuevo Es más Después me puse en duda Si valoraba el video o no O sea, yo creo que Si le disparaba no estaba mal Después tendría que ver el clip Porque literal Me procesó toda la información En la cabeza súper rápido No fue carkill Porque no te moviste Exacto No, no Carkill no fue Y además Es más Creo que ni me quitaron vida Pero bueno Me tiraron En la moto Y eso influyó En que yo no pueda sacar el arma La concha de tu madre ¿Qué te pasó? ¿Pilado sos vos? Por supuesto Que hicieron pedirme Salmando el culo No sé, boludo Estábamos acá tranquilos Y no sé No me acuerdo Pero estábamos yéndonos Para la montaña Boludo No sé Como mierda Terminé acá ¿No ves que venía Boludo La puta que me parió Acabamos de salir del hospital ¿Vo viste? No deben haber querido robar Y nos cagaron a tiro No sé Probablemente La puta que me parió Es por eso odio a los policías Ah, mi brazo Pero ¿por qué pincharon ruedas? O sea No sé Pero lo de las ruedas No lo veo mal Porque literalmente A ese lo queríamos secuestrar Y no lo pudimos secuestrar Pero disparamos nosotros A él primero No, pues sí No le dimos Es lo que quiso hacer Una reventa Está bien O sea, está bien Porque me vinieron a buscar O sea, por ejemplo Si a mí me agarra Una moto amarilla Y me quiere secuestrar Y no puede Yo le voy a decir a todos los pibes Che, una moto amarilla Me quiere secuestrar Vamos a buscarla Y vamos a matarla Y vamos a ir Un roce de bala pequeño Nada grave Y el otro tiene un golpe en la pierna Así que Ya Un roce de bala Solicitaba una unidad en tu ubicación ¿Cómo puede ser, boludo? Es policía ¿Una unidad de policía? Sí, sí Porque es un polvo rago eso Eh, dame un segundo Me van a tocar solicitar una unidad Yo te la solicito No te hagas problema No, ¿quién fue el que fue? ¿Me la solicita tú por acá entonces? Sí Hace falta Diez, cuatro Sí, sí Me acaban de decir Deje fatura Que haga falta Uy, amigos Que me reviva rápido ¿Por qué me rolea tanto? No me rolees tanto, padre Por pombo, borre Vivime rápido Que estoy muerto hace rato Antes que cheque la policía Voy a sentar ahí a la esquina Dale, sí Obvio que podrías, brother Obvio que podrías Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale No, no, no Dale, pa Dale, pa Dale, pa Por este la 10, pa Dale, dale, dale Juegue, Messi Juegue Vamos, Messi Oh, qué mierda me pasó Oh, muchas gracias Por lo que yo veo acá Hubo un choque Relacionado con una balacera Oh, y no me la conté Bueno, muchas gracias, Doc Lo amo mucho Adiós Sí, sí, pero Roleé que tenía solo un golpe Así que ¿Por qué no se pone la barra? Voy a buscar un auto Y voy a Qué cabrón a tiro, amigos Son 10 poli Con chaleco Rearmados ¿Sabés cómo me duermen? ¿Sabés cómo me duermen? Re cagón No, no le puedo sacar el arma Porque hay una regla que ya está El que cae no se le saca el arma ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces, Miguel? No, acá tranquilo No, tranquilo Estamos viendo si viene Un oficial Y le estamos yendo para la montaña Pero ahora en un rato llegamos Quédate tranquilo que está todo bien Bueno, no te das problema Ah, de una, de una ¿Dónde está Patricia? Dale ¿Patricia? ¿Está acostada ahí? ¿Está acostada ahí todavía? No, 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 no Pero bueno, yo estoy acá Acá tranquilo Me ha atendido un amigo Así que nada Estoy viendo si viene la policía Porque nada Como te dije O sea, ahora en un ratito Voy para allá Que tranquila ¿Cuántos son ahí paraditos En la punta del iceberg? No, no, estoy Estamos acá tranquilos Con el pelado Me parece que no va a venir la policía Así que estamos tranquilos Perfecto, perfecto ¿Viste mi amigo Ese que te conté? Claro Pero tranquilo No, no Bueno Estamos hablando En un rato llego Amigo, por un pelo de concha Dale Dale, brother Amigo, por un pelo de concha No me mueve Me quité toda la pista Escuchame Porque me acabo de dar cuenta Que está tirado Gomi Ahí en la calle Pasá con un auto Y levantá Y yo voy a traer al hospital Perfecto ¿Escuchaste? Dale, dale Es la misma calle Está tirado Agarrá cualquier cosa, amigo Igual este pelado Después tenemos velado Con este pelado Mirá que este Yo me llevo muy bien Igual yo tiré mi arma Todo Porque venía la policía Perfecto No, yo no la tiré nada Porque por eso corría Bueno, tranquilo Además Solamente Me caí de una moto O sea No, amigo Acá vive alguien ¿Dónde estoy? Ah, no Chau, ahí está En medio de los barrios Bajo Pipi Me pide leche Amigo, estoy desnudo En el medio de la villa Imagíname Se encuentra ese Uh, no me la conté Que es un sin cabeza Vamos sin cabeza Por favor, frena Frena, frena, frena Sí, sí, sí No, no, no Hola, corta Hija de puta Ah, no, eras corto El mismísimo Ya viene el médico Tranquilo Viene el médico Viene el médico Tranquilo Sí, sí Ahí vuelve Este es el gomí Bueno, me voy entonces Que no me vean acá Tranqui, quedate Cabezón No tengo máscara Nada, pelotudo Estoy yendo Ahí estoy yendo con él Ya pueden hablar todos, ¿no? Me voy a cambiar de ropa yo Literario No te preocupes No te preocupes Voy sin máscara ¡Soy negro! ¡Soy negro! ¡Soy negro! ¡Soy negro! ¡Qué lindo ser, Nick! Listo, gorra Zupi Me la conté un mono rapper A ver, a ver, a ver ¿Qué tipo de facha puedo tener, muchachos? Estaba linda la de mono rapper, pero no tan linda ¡Upa! Me gusta esta Me pide leche ¡Ey, baby! ¡No! 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 ¿No ves que siempre me dicen en el barrio que me parezco a Centurión? ¡No, no, no! ¡Oh, my sweet sweet! Mira, mira, dime, brother Sí, perdón, viste que no me acordaba que también estaba el Dickie Poppins así que ahora lo está tratando acá el mejor médico de la ciudad el pela y vamos para allá perdóname que estoy llegando tarde te pido disculpas, boludo pero estas cosas en la ciudad, viste que pasan no sé cómo controlarlo allá No me la conté tranquilo, tranquilo mando un saludo a la gorda Judith Bueno, dale Listo, dale Ahora levanto, eh Ojo a las conchas Sí, sí, tranquilo Si no, si no lo hagas no, no sé si no se me rompe la reopa a ver pungate si si la mochilita tiene antojo antojo que quiere resolver el vecinito le echa un ojo ojo que mira pa comer la vecinita tiene un gato un gato que mata por cenar el vecinito que es tan sato se tira y lo mandare bolear bum la vecinita tiene un pinini ella tiene un pinini se ve bien tranqui en la casita del chincuili para avisa subime el auto tu para avisa subime el auto tu siempre camino por la street brother por la street a ver a ver a ver no que tengo en la cabeza no me la conté ya fue se me rompe todo el cerebro si no me refui pa me pa su 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 que anda que anda que anda que anda que anda que anda vamos nos juntamos en verde yendo padre dale a pesar de haber tanto clima hoy se portó bien la poli estuvieron ocupados la poli o la gente que roba tiendas grandes a tiendas grandes nunca había sido joyería o algo de eso y bueno no 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 hay trabajo dale estoy a dos cuadras llego con onda verde ya Señor Diego Corrol La vecinita quiere anteojos Antiojos y ya no puede ver Vecinito tiene un chocho Un chocho que mira pa' chomer La cholifita anda en facho No, me mandaste a la voladera Yo no iba a cagar a tiro a este Que cayó así, que haces vestido así, no avisás Yo soy mafioso Perdí y yo tuve que tirar el arma Iba a venir la policía Expulsado de la cruz Nada más que eso No, tengo que tirar el arma Soy yo, carajo Ahora con cacheo Literal es mucho más fácil tirar el arma Porque no te pueden mentir los hijos de puta ¿Qué mierda pasó? ¿Me podés explicar lo único que me acuerda? Lo único que me acuerdo Que vos dijiste Me persiguen, me persiguen ¿Por qué mierda te vas solo del hospital? Boludo, yo lo estaba esperando a ustedes ¿Y qué había hecho de hacer? Creo que me había ido a cambiar la ropa Nos pegamos un cagazo, boludo No te podemos perder a vos Tenés que tener cuidado Es que igual O sea, no me acuerdo qué pasó Pero fue Estoy como muy confundido Bueno, no sé Pero boludo No, no, no Es como un flash Vi un flash y ya no me acuerdo más nada Vamos a recuperar el arma este Ya la tengo, ya la tengo igual Tengo que agarrar mi La tengo en una contender Eso no igual, tranquilo Pero podemos ir a sacar igual O sea, tenemos una Y guardate esa Dale No, al revés Anda, agarra esa Va, bueno, sí Pero capaz que no tenemos tanta suerte Guarda Arma en mano Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Nos fuimos Bueno, ya, repará este Repará Me llevo yo la amarilla ¿Te llevo la amarilla, seguro? Sí, sí Prefiero ir en moto Ok Ustedes no vayan en el auto Listo Maneja el columita Yo soy señor BF400 Guarda el arma, pelotudo No, amigo La concha de tu madre Mirá, me puse esta bandana Che, amigo Igual cambiense Sí, sí Ahora cambiam Puta que lo remil parió Vamos a ver Que va a ir a la policía Sacan el arma Apaga la luz ¿Querés que maneje? Sí, dale Maneje Vamos Ropa de Life and Badger Ya saben cuál La voy a hallar La vecina Tamp 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 Yo me subo con el arma en la mano siempre Pa Me haces pinta bondi La luz A ver, para, para que voy a leer un mensaje de acá Amigo, ¿cuántas joyeras se robaron a esta hora? La tercera, boludo Está lleno de poli Y no sé Pero eso hizo que no vengan Así que por lo menos Zafamos Va, yo la tiré, ¿no? Porque tenía que quedar bien con el pelado ese Hay un auto aquí Tenemos que ser de nafta Escuchame ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Te escucho Ese pelado, amigo Está todo el día A todo momento Y yo me llevo muy, pero muy bien No sé si se puede tener dos outs Dos outs Porque ese tipo es cliente número uno de nuestra empresa De la concesionaria Sí Y me llevo muy bien O sea, muy bien O sea, podríamos intentar charlarlo A ver si de última le interesa Y si no, bueno, se lo hacemos olvidar Claro, claro Como para tener uno más No sé cuánto se puede tener de eso Pero Está todo el día Todo el día Es bueno eso, amigo Yo nunca lo vi, ¿vale? Me parece raro Sí, no, no Yo tengo un trato épico con él Perfecto Bueno, podría hablarse Pasa que creo que Son solo dos los outs Ah, bueno, ok Porque, ¿viste? Él me dijo O sea, me avisó Y me dijo Che, mirá que va a venir la poli Yo igual me hice el boludo Fui a la esquina Tiré toda la mierda Tenían los 23 de marihuana Tiré todo Para quedar tipo Como que estaba siendo normal Che Muchacho Dime Háblame ¿Cuántos somos? Cuatro, ¿no? ¿Qué te querés robar? No, no, nada Pero tengo un camello Que 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 hoy lo estamos Si entra un camello Igual No puede entrar Sobra uno, claro Claro, pero o sea Digo que no nos perjudica en nada Porque si fuéramos cinco Si nos perjudica Porque podríamos disparar cuatro Y somos cinco En cambio ahora somos cuatro Y uno más Pero si el camello Dispara Somos cinco Por eso, por eso Pero puede agarrar cuerpo Puede Pero no conviene Que esté involucrado directamente ¿No? ¿Estás seguro? No No, directamente El problema es verible No, no meterlo en eso Ahí está Claro Yo parezco un parmago Casi nada Augusta con una moto ¿Quién es? ¡Cokemon! Creo Che, andando a una tienda, amigo ¿No iba a venir una segura? No tenés nafta No tenés nafta Igual tengo viones Pero Vamos a la tienda Ahí voy a cargar nafta Estoy hablando con Ricky Ajá, ¿qué vamos a hacer ahorita? Mirá Estoy hablando con Ricky Sobre la piba esta A ver para sacarnos las dudas Puedo tener una reunión Pero sería un desperdicio de tiempo Hacer una reunión Cuando hay tan lindo clima ¿O no? No, no Ricky, on the microphone check Boom, the wind clima La gente a mí ¿Me entendés? Mañana Si va a estar Y yo le digo que le voy a tomar Todos los datos Mira, dime Rocco Casi, casi, bro Ricky Mira, dime Raka Casi, casi Ricky Mira, dime Raka No, 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 no Cuando vayas a No, bro La verdad que Fue la mejor impresión Que pude haber hecho, Colta Vas a entrar a la Siri Vas a entrar a Ivalaconce Y vas a ver todo limpio El chino Todos los otros sucios De mierda Que compran Que compras vos Que los guardas sucios Están todos limpitos, pa Perfecto, padre Sos el mejor asustador, brother De Monster Inc Gracias, gracias Hago lo que puedo Con lo que tengo Yo hago lo que tengo Pero no puedo Lo que te iba a decir Era esto De la piba esta Viene ahí O sea, si vos confías en ella Olvídate que yo confío en vos Vos pongas más esfuerzo por ella Está todo bien Lo único que habría que hacer Antes de ir Y decirle Tomar empleo Sería, bueno Una entrevistita Y sí Obvio que sí Así que Para más tarde No sé si eso va a estar Lo agarramos Y la hacemos Escuchame Ella está acá en la City Me dijo que tuvo ahí Un problema con un primo Que tuvo algo de vida o muerte Así que está media tenso Seguro ¿En serio? Sí No me la contó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, ahora le iba a llamar justo Y no me atiendo Así que capaz está ahí en las manos ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo? O sea, decime ahí la secuen Porque Con el primo Hubo algo de vida o muerte Dos mensajes me llegó Perdón que no te contesté Pasó una vaina con mi primo Me dijo Así que Nada, boludo La peor Pobrecita Mal Pota que sí Bueno, escúchame ¿Puedo mandarme un mensaje? Que yo estoy para acá Igual no sé Si lo vamos a hacer dentro de un ratito Mejor Porque yo quiero que termino De ordenar y listo Che, boludo Al final Esto que me dijiste Esta gente que me dijiste Puro chamo y autotum Como dice Mala Junta ¿Por, por, por qué? ¿Qué te dijeron? Nada, boludo Me dijeron Bueno, te vamos a vender cosas Vas a ganar platita Que pingue pan Más mucha daña para que roban Y al final No me mandaron ningún texto Le agarré a ese Hay uno Un loquito que me dio un teléfono Que lo agendé como Mariano Klo ¿Estás o no? No sé ni cómo se llama Y le dije Escuchame una cosa, pa Si no te sirvo Decímelo ya Porque Así sé cómo administrar mi tiempo Porque estoy Desprendeciendo tiempo Un poco de laburo Que pueda hacer guita ¿Entendés, bro? Las cosas como son Le digo ¿De dónde igual es? No, no, más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Cuidate Vos vas a estos barriados Si querés yo La verdad O sea Son contactos Pero ni los uno Son picantes Sí, sí Obviamente Cuidado Lo único que yo te digo O sea Por lo que yo conozco A esta persona Es que ahora La ciudad anda medio jodida Con el tema de lo ilegal En cuanto a En cuanto a En cuanto a eso ¿Entendés? Entonces Como que quizá No te llamarán Calculo que por eso O sea Capaz que por otra cosa No sé Yo calculo que se da por eso Pero entonces no O sea Si no tienen que darte No te van a llamar Hola Tomás Ah no No tengo nada ¿Entendés? Yo creo Claro No ves por eso Y nadie me informó nada Si yo estoy acá A la expectativa Viendo el teléfono A ver que onda Si suena Claro Pero vos también ponete a pensar Que tampoco te van a hablar Y te van a decir Hola bro No tenemos nada para darte No bueno Pero por lo menos Decimos Che mirá La situación está complicada Te tenemos en cuenta Que ping y pam ¿Me entendés bro? Porque yo la verdad No tengo nada Igual Olvídate que esta gente Si te llamó Es porque te tiene en cuenta O sea Literalmente Yo tampoco lo conozco O sea Confío a Astilla O sea No a Astilla Pero o sea Yo sé que si Si vos me recomendaste La gente Yo no voy a poner en peligro Tampoco a un compa Ahí de confianza Como vos Por eso mismo bro Pero bueno Yo tampoco lo conozco En la vida Los 32 años No lo tengo el pedo Lo único que te digo Es eso O sea Si te llamaron No es porque te van a descartar Ni nada No Si te llamaron Es porque está Y te tienen en cuenta fija Lo que sí que Es como motivo De todas las citas Sí, sí, sí Al toque Al toque Bueno No sé Voy a seguir acá Igual en la fuera de la Conce Mirá que me está dando Me está dando teca Estoy inaugurando Después te voy a dar un aumento Si sigue así compañero Dale, dale Tranqui Igual Yo estoy acá inaugurando Sol y luna Para mejorar La calidad de los clientes Perfecto Y con la 420 Con la mina esta Vamos a ser nosotros Vas a ver lo que tengo Dale Después te hablo A ver si están en la ciudad Y si no están Bueno Dejamos para mañana Pero Dale De una Dale compa Listo Gracias Hermanito Escuchame Ahí está Estaba hablando con Ricky Esa es la que me contó Habló solo Sin que yo le pregunte nada Le dije Che, qué onda Me dijo Me llamó Me dijo Qué onda esta chica Gracias por la oportunidad De darle un trabajo acá No sé qué Y le digo Sí, sí Obvio Igual obviamente Yo confío en vos Sé que si es traída por vos Vos ponés el pecho por ella Así que confío en ella También todo Lo único que estaría bueno Una entrevista para conocernos Antes que nada Y todo eso Sí, obvio Me dice Lo que sí que ahora Igual tuvo un inconveniente Es porque dice Que tiene herida de muerte Su primo No sé qué Me dice Ajá ¿Dónde está la piba? Vamos a buscarla No, no Estaba en el hospital Atendiendo al primo Hace un rato Todo Dice que después Lo llamaba Y todo O sea No, no No forcemos nada Vamos a dejarla ahí Tranquila Que se dé todo Que no sea nada sospechoso Pero Ya tenemos el indicio ese O sea Podría ir a una vuelta Puede ser la misma Puede ser la misma Micaela ¿Crees que hay Puedo una vuelta Por el Lopi? Eh, no, no Tranqui, tranqui Tranqui Que no necesitamos Bueno, escuchame ¿A quién es Al que quería sumar Al coquemón? Al coquemón Bueno, ¿querés sumarlo? Yo me tomo un descansito Ay, qué raro Qué raro A ver A ver A ver Besito Besito Con las chicas ¿Quién o no? Decíganos ustedes Si quieren sumar a otro Tíganos la oportunidad Que esté un rato con ustedes ¿Viste? Yo lo dejo Son dos ¿Vamos a eso? ¿Vamos a eso? Vamos, vamos, vamos ¿A dónde, dónde nos veo? Dale, dale ¿Cuál, cuál, cuál? A la derecha Los veo quietos, boludo A la derecha Dale, avance Los veo quietos Estamos quietos Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Dale, ¿qué carajo? No, pasó a la derecha De una moto de BF Con dos personas Ya está, ya está Ya fue Me voy al Suburban de la Groba A cambiarme la mascarita Uh, ahí está una moto La cortamos Abajo, abajo, abajo Upa Amigo, no ve eso What? No ¿Qué? ¿Cómo te cruzás? What the fuck Siguió de largo el compa ¿Vamos a llamar a un médico? Sí, sí, vamos a llamar a un médico Vamos a llamar a un médico O sea, lo queríamos robar Pero vamos a llamar a un médico Porque No somos tan mala gente O si no, subilo Y si lo llevamos Más rápido Lo dejamos ahí Bueno Porque si uno lo subió a un médico Acá tranquilo Vamos a subir a su motita Bueno, sí Hay cinco médicos Según el celular Así que sí Llámalo médico Llámalo médico ¿Pero qué haces, compa? Estamos locos ¿O qué? No frenó Pero ni en pedo este Le tocaron unos buenos ladrones Unos buenos malhechores Le tocaron a este Listo Ya le avisé A la comisaria A los médicos No, lo que decía Que podemos esperar Ahí cerquita Tiene bandanita azul este Sí, sí Che, ese tenía bandanita azul ¿No estamos para Esperarlo ahí cerquita Cuando lo revivan? Eso negativo No seas asqueroso No hagas eso No seas cochino Eso es muy cochino Pero no hagan eso De último lo seguimos Pero O sea, no lo corten así Ah, vos decís que estuvo mal Como lo quise cortar Sí, amigo Sí, sí No, pero literalmente Él estaba a una cuadra de distancia Cuando yo me puse recto en la calle Ya sé, pero él no tiene chance Ya sé, pero él no tiene chance de verte Vos entendés Porque no tiene chance de verte Ahora Y ahora nos deja para ir No juegues esa carta No juegues esa carta No juegues esa carta Sí, sí, sí Juegala, juegala Voto, voto VFB Ey, ey, ey Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Qué raro Ves, si no lo cortás Tiene la moto rota Tiene la moto rota No, no, no Lo vamos, vamos a matarlo igual No, no, no No hagas eso No hagas eso Tómale Tómale el nombrecito Y fue, listo Yo lo mataría, compañero Yo lo mataría No, no, no Espérate, espérate Es más, creo que tienen arma adentro Creo que están con arma ahí adentro, amigo Guadalupe, guadalupe Que estás solo, boludo Yo no tengo, eh Ya, ya, ya Váyanse, váyanse, váyanse Qué maricones de mierda Pará, que este pelotudo dejó de hablar Y chocó acá, me parece No me la acuerdo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, va, tío Cargalo y subilo al auto Agárralo, agárralo Subilo, subilo Subanlo, ¿usted hijos de puta? Ah, no, yo soy el del auto Que tarda Pero subanlo, subanlo ¿La vamos a dejar acá tirar? Pará, ¿qué, boludo? Si podemos llevarlo ahí Bueno Qué cagones, boludo Le sacaste la documentation Sí, igual ahí no se puede hacer mucho Con todos esos testigos Ni nada, o sea No me refería a eso Ah, guiño, guiño Ha, 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 ha Ha, ha, ha Boa No, 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 no Creo que este es el que matamos ¿Entró en algo, pibiste que se cayó de la montaña? Estoy en el hospital Estoy en el hospital Estoy en el hospital Silencio, porfa ¿Todo bien? Verá, dime, bro Del Chocolta, ladito este No sabe ni maneja Ahí apago la radio Hablen, tranquilo Verá, dime, bro De Rata, ta, ta ¿Qué mierda pasó? ¿Qué hace mal? Esto es un buen doctor Un doctor eficiente, brother Un doctor que en un segundo Te lo despierta Vividito y colegando Padre Mándale un facturino Ah Gracias, querido ¿Cómo vas, brother? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Ahí está Bueno, suerte Que el otro día Le cagamos la cita Ahí en el pie Ah, sí, eran ustedes hijos Con la panchera Sí, es que nos caímos Con el auto ahí Lo voy a matar Che, doctor No me da una vendusqui Una venda ¿Querés que te dé? No, no Unibuprofeno Tengo un toque de dolor de cabeza Unibuprofeno Lo que pasa es que sí Medio bruto ¿Viste? Pensé que para el dolor de cabeza Te tenían que vendar Toda la cabeza entera Y capaz que sí, boludo Stone Uh, lo van a cagar a pedo de piedra No, no, no No vemos muchacho Graciela Ah, ¿te tengo que pagar? No Tengo seguro ¿No tenés seguro? Sí, sí, tengo Tengo por eso Pará, dejame ver Porque capaz yo Se te venció Y pasa lo re Ay, me cago No, no, brother Imposible Yo lo pagué ayer Uh, voy a repetir Sí, sí, la tiene que Lo pagué ayer yo, brother Pasá que no te habrás llegado Al dato, brother No te habrás llegado A los datos, brother Yo repagué Se te venció el 24 A vos Eh, yo repagué, compa Me querés cagar, compa Yo repagué ayer Eh, ¿a mí cuánto se me vence? Con chaturba ¿Cómo nombre? ¿Cómo nombre? ¿Cómo nombre? Ahí está, ahí está ¿Vos sos el que nada en la pecera? No me pregunté el nombre Yo no soy el que nada en la pecera ¿Vos también lo querés renovar? ¿Cómo te llamas? Ah, no sos vos ¿Vos no sos Tobía? Es que te la pone todos los días ¡Ah! Uh, flasheé colores Ese me mostró como nada en la pecera Hola, señorita ¿Cómo dice que lo va? ¿Todo bien? Bueno, secuéstreme Bien ¿Pero qué? No me la conté Que sé usted, señorita Qué raro Sí, vine a buscar a Marcos ¿Cómo qué raro? ¿Me llamó Marcos? ¿Cómo le van a gustar a la chica Ese sujeto? La verdad No lo entiendo Tremendo gay ¿Por qué? ¿A vos no te gusta la chica? Pedo, reina A mí me gustan los jitos de computadora Nada más Claro Bueno, a mí también igual Bastante Mirá que me crucé, compa Llegó de casualidad Me dijo Sí, venía a hacerme tratar Pura casualidad Pura casualidad Bueno, si me disculpan Me voy con mi amigo Marcos Vamos, Marcos No, vayan, vayan Yo pensé que estaba solo, boludo Yo también Me dejó ir en el hospital No quería que hagas de velero ¿Qué te pasa? Se me trabó el bracket en el... ¿El qué? ¿Tenés bracket? Un bracket invisible, compa Están invisibles Están ahí, pero... Es como tu mamá Vos no la ves Vos no la ves, pero está ¿La tenés por adentro? Es como tu mamá Es escurrisa Te puse nervioso La tenés por adentro, ¿no? Sí, a tu vieja La tengo por adentro de la sábana, compa Bueno, muchachos No le arruino la velada Nos vemos Cuídense, adiós No, 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 no ¡Listo! ¡No, qué guacha! Nos recabió la guacha el pío, ¿no? Compa Sí, sí, sí Nos recabió la guacha Y bueno, ¿cómo te llamás vos? Victoria Victoria Un gusto, yo soy derrota Somos tal para cual, bebé, ¿o no? Mirá Estamos iguales Somos dos naranja y media O no me acuerdo cómo se dice Dos medias naranja Una completa Dos medias color naranja Exacto, señorita Eso es lo que somos nosotros Claro, un par Sí, sí Che, pero ¿no es tu amigo? ¿Vos sos medio chajá? No, no, yo soy re buitre, olvidate Yo no tengo amigo Ah, mirá Si hay una concha por medio Yo no tengo amigo A ver, ahí me llama A ver, para que lo llamo yo Hola Tomá, 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 tomá ¿En bici estás viniendo? Estoy ¿Dónde estamos? Mirá, voy a hacer esto Solamente para hacer esto, mirá Dice que te va a cagar a trompadas Dice que te quiere llamar A ver, te va a llamar Mirá, mirá, mirá Llamalo, llamalo Pará Tomá, tomá 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 Pará, pará Me haces una simulación A ver que tanto te ama Ok No me atiende No me atiende El puto de mierdete Háblame Pará Pará Acabé Vale Listo Está todo bien Dice que no quieres hacer nada con vos Que sos una arpía Una sucia traidora Una mentirosa Dice que no camina para atrás Como un cangrejo Eso es lo que dice No me atiende No me atiende ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás, brother? ¿Por qué llorás, brother? Bro, ¿por qué llorás, brother? ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste algo? Uy, no me la conté que apreté un botón sin querer el teléfono Que te vas a lastimar las piernas si te pegués tan fuerte no me la conté que no me la conté que se escuchó no me la conté que se escuchó no está el pelotudo este, mirá, así te quiere no sé, pero se fue a buscarnos, boludo pobrecito bancame un toque, bancame un toque Mirta que estoy acá con una persona en la moto, viste ahora voy, ahora voy para la una el verde matutino, dale dale, dale, dale eh, brother, no es lo que vos pensás solamente fue sexo, traición de amigos y nada más, brother mirá que te pega duro la que pega duro, pregúntala a ella que sabe muy bien la hice cagar recién nos vemos muchachos le cogí la guacha de una uh, cambié el chat, es verdad amigos, se me enreda el costado del bracket en el coso mirá, dime, brother verde, 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 verde voy, voy dos verdes putos no, me mató, boludo qué tarado de te pib alcanza alcanza putita qué tarado de te pib ay, pará ya sé que me quedaba rápido pará pensé que no iba a funcionar nunca me funcionó qué lindo qué hijo de puta qué boludo ahora vamos a tener que parar en su comida te amo, primito se ganó el pecatete se sirve frío, brother 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 ¿qué pasó, brother? ¿te caíste de la moto, papi? encima ahora aparezco sin moto ¿qué haces corriendo, pelotudo? yo a mi moto escucháme, venimos a buscar ¿me escuchá? se me cayó mi primito vení sin máscara, pelotudo vení sin máscara vení sin máscara ¿qué hace? ¿qué hace? te mando la ocasión ¿qué hace? ¿cómo le va a decir que vaya sin máscara? ay, Dios mío qué pibe tarado Dios mío ¿cómo le va a decir que vas a sin máscara si está con la guacha? que la lleve la guacha ahí viene por él Dios mío que sos tonto, ¿eh? cómo haces perder el tiempo la concha de tu madre era una cariñita un cariñito que le di y dice no pensé que iba a funcionar sinceramente, ¿eh? y la manquiaste fuerte igual te amo, pelimito ¿me escuchás? yo sé cómo me escuchás ¿estás ahí? ya, amigo que rabia no entró no, no entró rabia no entró bueno, me voy a cargar nafta pinta el otro server ¿qué dicen? ¿te pinta el otro server o acá? hay cosas para hacer acá pasa que lo que tiene el otro server es que es muy malo el método de disparar o sea, las balas literalmente le tiene que dar como dos tiros en la cabeza para que mueran y encima de lejos tipo, te saca cada uno por ciento dale, querido dale, que el jefe tiene nueve tiene sueño 20 tiros te tiene que dar más o menos para que te muera de lejos en el otro server no, bueno vamos, vale, rápido quedate en la vereda, pelotudo ¿cómo vas a cruzar en la calle? vamos, rápido ¿qué pasó? ¿qué iban a hacer? yo la otra se tomó el palo nos iban a juntar en el verde, boludo ¿qué pasó? nada, se cayó de la moto no, pero ¿qué haces? acá la derecha derecha, derecha bueno, soy ah, bien ah, sos bueno igual vos no matas a nadie es verdad, brother la verdad duele la verdad amigos, off stream ojalá algún día pueda como pegue off stream encima de todos esos off stream están grabados en otros stream o sea, no es que estoy tranqui, Jaco siempre que está otro no soy yo es que en tanto a la policía a los médicos usted sabe no puedo dejar el Lopi solo a ti viene Lopi y es que me he contado que los atiendan en la guardia del ¿está bien, querido? ¿qué pasó, papá? ¿qué onda? te caíste de la moto brother che, pero ¿cómo me caí la moto? yo nunca choco con nada ¿estás seguro? Duchi, dirigítele la moto ¿cómo va a pagar si...? ahí está paga el sujeto la factura pero si tenés seguro médico ah, de verdad tengo seguro listo, listo nos vemos, bro nos vemos ah, se olvidó que no tengo ¿qué uso, dice Sherry? porque soy Recovani che, mi moto ¿no la vieron? no espérame tanto ¡ay, a la concha de tu madre! ¡ah! 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 ¡ay, amigo! ¡qué joder pura que soy! me volví a llamar después que te corto me volví a llamar después que te corto y te meto un tiro, compá ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? con sus motos acá ah, listo, listo ah, listo, listo dale, tranqui ¿what? ¿qué onda? ¿qué onda? el pelotudo del otro me... 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 me demayó, boludo con una llave con una llave no, 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 no me caí, el tarado me lo dijo encima ¿qué te iba a decir? ¿cómo que te tiró? sí, sí, después, 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 voy a hablar, voy a hablar eeeeh... me olvidé de lo que estaba hablando bueno, ¿qué pinta entonces? ¿pinta alguna? yiii, necesitamos una más mirá, hay dos opciones para hacer sí, 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 se fue, boludo, se fue con la chica eeeeh... otra cosa que iba a decir tenemos dos opciones para, 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 para acaba de llegar alguien el chicloso pero para, tenemos dos opciones igual dime ¡bueno, nadie me escucha! ¡Nadie me escucha! yo lo escucho, yo lo escucho fuerte y claro bueno, tenemos dos opciones la primera es salir a rob... para salir a robar o la entrevista con la guacha esta que prácticamente era para verificar lo que ya verificamos pero a ver si le podemos sacar alguna data o ir a otra ciudad que yo tengo un amigo mío ahí él él sabe, sabe ahí hacer quilombo lo que usted diga sabe que estamos a sus órdenes ¿qué dicen ustedes, muchachos? ¿cómo quieren? a que pinte acá está lindo el clima pero si somos tres estamos medio no sé no, ahí viene ahí viene arco ¿arco? ¿cómo arco? viene por acá ¿arco? a mí me respondió chicloso también, ¿eh? somos cinco no sé, yo yo pero como lo que vos quieras usted sigue, jefe gente, ¿qué quieren? ¿tiros o rol hablado? ahí más tryhial como acá que va, que no es solo hablado he hablado secuestro, información todo eso o cagarse a tiros sin sentido ahora como sí, vamos a tomar quilombo y si no, bueno la entrevista para mí es para mañana eso así lo descarto mejor hacerla mañana tranquilo si si tiene algo que ver la persona esa que tuvo con algo va a estar nerviosa así que mejor dejarla tranquila y relajada hagan una encuesta y lo otro, bueno si quiere que tome un avión a otra ciudad lo tomamos con usted a la muerte, ya saben tiros en life secuestro en life eso tiene que ser lo que usted quiera ok, dale ¿qué quiere hacer? eh, vamos a dejar que mis neuronas ahí activen estamos ready ¿qué pasó? con el que dijo que te amaba la dejé la guacha porque cayó el hospital así de cheto y bueno dije aguantamos un toque ¿por qué mentís si me dijo que la llamate voy y la mandate huy? ¿eh? no, no es que estaba en el hospital bueno y voy y me dijo y bueno vino yo te metería un tiro acá nomás y te dejaría que tenga oscala poli ¿usted qué dice muchacho? lo que usted diga jefe ¿y motivo? ser un pelotudo ser un pelotudo vos qué decís ¿qué tengo que hacer con vos? y si vamos a joder jodemos entre todos si no nos jodemos no fue suficiente guardá eso guardá eso o no si vamos a joder jodemos entre todos si te vas a joder si jodemos o no jodemos más y listo la hacemos corta si no querés joder nos jodemos y listo para vos que yo te mate acá ¿es un chistecito? ¿de as? me estoy haciendo a ver qué dice listo entonces para vos fue un chistecito de mallarme y hacerme el perro de tiempo no era mi idea ¿cómo que no es tu idea? si una llave de un chavazo mata en una moto ¿te pensás que no? de dos soy yo que le pego ya brazo a los guachos de un chavazo se mata y vos lo sabés baja de dos preguntale al zapito que le pegué la otra y la tuve que pegado ¿cómo te recuerda eso? puede ser puede ser que sea chicle y buen pero atentos no entiendo de qué hablan pero pide entre bajarlo y no bajarlo pero no se va a enojar si no querés joder nos jodemos nunca más me parece perfecto compañero no jodemos nunca más jaja abiguita escucha ok ok no te escuché nada vamos a bota y no jodemos nunca más viste dura ok la concha de tu madre ok ok dije bueno pillo la próxima vez te voy a meter un tiro y te voy a tirar al río la concha de tu madre la concha de tu madre está terripicada no le voy a mandar PM nada para que se maquinee para que se asuste con que lo voy a pecatear y a sacar de la cruz vamos muchacho bueno que hacemos entonces vamos a robar ya se voy atrás bueno van acá voy en esta yo y esperemos que ya llegue ahora que se quede todo el día comiéndose la cabeza y maquillándose no eso está mal estará bien que hice que he hecho ay el jefe no querrá joder conmigo ah ya hicieron la cuesta gente a ver quien ganó no ganó tiros donde estás Jeropa dale que nos vamos donde estás ganó tiros y donde está ah no terminó la cuenta todavía eh metele dale boludo que ya no estamos haciendo va ganando tiros no que paso con el que dijo que te amaba acaso se fue y lo ha dejado ilusionada gente cara aclará que no me enojé ni un pedo porque me ha hecho hormiguerguello nada más que él tiró una medio entonces le seguí el juego el modo roll para que despete dangos y eso me va a enojar porque me matan amigo yo mato a todos escucha esto es una arreglada está hecho mierda gente si por ahora estamos en verde verde 2 ganó ganó roll 2 dicen cuánta cuánta cuesta ahí yo si me enojaría te enojaría que te matan y te cruzamos y te cruzamos por la city cuánta cuánta cuánto hicieron bueno listo ya fue esa rola che pero que onda ahí estamos pero ahí está arreglando que te he hecho mierda a ver entele vamos igual a chiflos che 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 que radio están 86 86 si si igual la encuesta que pinta ahora después pueden pintar esos tiros total te iré al pedo y si es temprano todavía ¿a dónde está muchacho? salimos para la derecha estamos por regalaje central te esperamos pasó una patrulla todo lo que va por el lado mío dale vamos a secuestrar entonces o no si si estamos está la policía persiguiendo a alguien a full aprovechemos central uh acá hay una moto parada una moto amarilla y un kuruma acá tengo uno de azul son tres motos que me persiguen estoy en cubo agarra central agarra central son tres motos voy a dar vuelta en círculo por cubo estamos con vos estamos con vos atrás sigue sigue estamos atrás estoy a una cuadra y cubo que hago que hago sigo a largo si empiezo a pichar ruedas y disparan dale la estación de barrio me metí a un callejón salgo por el otro lado del callejón empiezo a repartir cuetazo estoy con tres bf cuidado para mí pinta cuetazo no sé que participando choquei salió volando choquei salió volando chiqui la mierda no puedo quedo fuera chau chicloso pasamos estoy en un techo mandame mandame estación de servicio barrio bajo ya me rodean vengan todos para acá estación de servicio barrio bajo vengan todos hay cuatro motos estación de servicio barrio bajo dispara una soy pollo soy pollo estoy en un techo en la estación de servicio fui pollo están todos acá arriba de los techos están arriba de los techos ahí no asomó soy yo soy yo el de arriba de los techos viene una banda de moto bueno tranqui quedate a cubierto quedate a cubierto se pinta algo repartir yo estoy escondiendo yo ya repartí yo ya empezó a repartir uno abajo uno abajo del puente uno abajo del puente uno abajo del puente uno abajo del puente el del techo soy yo me están disparando por todo lado uno abajo del puente saquenme de acá por favor abajo tuyo abajo tuyo abajo tuyo abajo tuyo abajo abajo exactamente abajo tuyo te está apuntando acá está uno azul son una banda son una banda ayuda saquenme de acá el auto sacame el auto sacame vení estoy en la ruta no no puedo ir pará no amigo soy malazo no amigo soy malazo no amigo soy malazo lo bajaron no amigo soy malazo soy malazo no soy malazo no puedo hacer nada estoy en el auto estoy pasando una moto ¿dónde están boludo? quiteo amigo el puente de la gasolineras del barrio bajo quiteo amigo ¿quién sigue disparando? no amigo quiteo llamá llamá no no espera corto stream amigo corto stream no ya está quiteo tengo que quitear amigo tengo que quitear sigo ready sigo ready saquenme de acá vengan a estación de servicio ya hay que sacar al jefe está arriba del techo ya vengan todos ya ya voy 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 no están rodeados está vacío estoy yo solo acá vengan ya dale va a venir la policía vengan no amigo están dando tiro me acaba de chocar zarpado vengan para acá ya está el jefe caído no amigo soy malazo se lo tengo que arrepentir de vuelta hasta el jefe caído muchacho movimiento estoy viendo se me rompió la moto amigo vancaba un segundo listo estoy hasta 100 metros yo estoy me soplan y la quedo lo rescato al jefe buscalo buscalo dale que une la gorra estoy acá en la estación vamos listo estoy yo subí al techo subí al techo anda al techo anda al techo rápido 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 al techo atrás se sube por atrás vení por acá atrás vení pero no es este boludo no está arriba del techo creo no amigo es ese adiós eduro ¡Gracias!